El presidente de Castilla-La Mancha puso en valor la enorme riqueza patrimonial existente en la provincia de Guadalajara y especialmente la que forma parte del patrimonio de la iglesia. Ese es uno de los motivos que llevó al gobierno regional a firmar acuerdos con todas las diócesis de la comunidad. Por lo que se refiere a este firmado esta mañana con la de Sigüenza-Guadalajara, afecta a la iglesia de San Gil de Molina dentro de un conjunto de inversiones en la capital del señorío. En realidad la comunidad autónoma lo que hemos decidido es en el último momento hacer un apoyo muy especial en Molina de Aragón al retablo de San Gil, Santa María la Mayor de San Gil en Molina, dentro de un conjunto de inversiones en Molina que realmente son espectaculares. Están invitados a ver la iluminación de las murallas, que lo vamos a hacer ahora si no me equivoco antes de que acabe, en todo caso antes de convocar las elecciones. Emiliano García Page aprovechó para anunciar que en breve se aprobarán otros dos bienes de interés cultural en Jadraque. Todo lo que se plantea en Jadraque, si no me equivoco también la semana que viene vamos a iniciar el expediente de dos declaraciones de dos BIC importantes, de manera que todo lo que hacemos, proteger, conservar, al margen de que los ciudadanos pagan también para esto, la realidad es que demuestra sobre todo la enorme historia que acumulamos. El jefe del Ejecutivo Autonómico, que tuvo un recuerdo especial para el trabajo de los sacerdotes durante la pandemia, puso en valor el reconocimiento que acaba de recibir el SESCAN por parte de la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud ha elegido al SESCAN, al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, como ejemplo de la atención primaria que se tiene que desarrollar en Europa. Y tanto es así que vamos a llevar la ponencia de explicación en una próxima reunión en Bucarest, en Rumanía. Y por último aprovechó para anunciar que el próximo Consejo de Gobierno aprobará un paquete de ayudas por valor de 10 millones para fomento de la investigación. El próximo martes precisamente vamos a aprobar un paquete de ayudas muy importante, 10 millones de euros para investigadores e investigadoras. Pero lo importante no es aprobarlo y poner en marcha esos proyectos y consolidar los que están ahora estudiando, que no se queden a medias, sino que se ha continuado.